Música Mira causa aquí ya nadie escupe Aquí yo vengo representando a supe Estoy en la casa Flow que viene que de frente te amenaza Te arrebasa, te traspasa Mira brother, que es lo que hago En una horita con el piso en la mente Yo me los apago Por la hueva, nadie se raya Ahorita yo solito me llego hasta la final en la batalla Tengo que comenzar No sabes claro que Miguel es la rima Tu sabes claro puedo yo soldar En la plaza Jesús se supe que tú supiste Tu sabes claro no sigo en tu momento Entendiste yo la meto Tu sabes claro lo hago concreto Porque tu sabes claro que en esto lo hago completo No sé O tu sabes Porque Miguel lo es rapeando Tu sabes claro yo tengo la clave No estoy empilado Tu sabes que no saltarán chao Tu sabes claro que no me considero underground Y lo seré Tu sabes solamente improvisaré Y a las personas que se meten conmigo Y te los mataré Pero su mente No la mataré con la pistola Porque tu sabes que tengo música También rola O sea tal vez han escuchado Pero tu sabes claro que en esto nunca yo he preparado Tiempo Tiempo No se rieron Ah ya Ya con el tono se rieron Ya está grabando Ah chucha Ya ¿Quién empieza? Ya pe no galpe Sin huevadas Sin huevadas Cero level O sea claro que aquí yo pongo el beat Me va a grabar mi brother que tiene pinta de Brad Pitt Así lo hago porque en la movida soy underground Y así el supe como si fuera Francisco Vidal Laos así Chao pa' los que no son en cis Y no son verdaderamente lo que la mueven en la movi No es una movi No una película Tampoco hobby Pero lo hago solamente para que esto a ti te aterre Me corrigen algunos y me graban con el zen Ni tiene cámara Pero solamente aquí yo muestro el nivel en la recámara Te pegas con la almohada haciendo freestyle Y yo te hago lo de por ley Por eso es que aquí solamente hay el nivel El ST con la gorra de perro No sé qué marca Entramos un poco Porque esto es verdad Rap 100% aquí frente de la municipalidad No importa Esto es improvisación Aunque suena aquí un poco bajo el volumen del dick box Pero no importa Yo sigo pa' adelante Siempre brillo como un diamante Y no siempre un falsante En esto es cibermano Yo puedo ser traficante de órganos O no sé O pídeme que no Ahora es improviso en esto Yo no tengo oxígeno bastante Entonces yo sigo adelante No importa que sí Cualquier persona se acorta la vida Porque yo siempre en esto Siempre estaré de venida Esto sí Pues sigo pa' Venimos ya rapeando primo Pa' esos señores Igualamos coeficientes Entre los putos lectores Venimos improvisando primo El talento ya con prosa Igualamos coeficientes Al izquierdo Mario Vargas Llosa Así es como yo sigo primo El talento aquí urbano Venimos ya demostrando primo El talento peruano Que por aquí primo Ya se distribuye Cuando yo rapeo primo A veces la gente se escabulla Que no corra Se socorro primo Cuando yo la sigo Y mis sueños hermanito Claro los persigo Que cuando lo hago fácilmente Tú supiste Que fácilmente Tu rimas recogiste Ya del suelo Desde abajo Como un estropajo Que cuando sigo fácilmente Soy un escarabajo Algo primo Algo por ahí Y escurridizo Que cuando improviso Primo No soy el mestizo Pero no importa Aquí sigo ya con todo el peaje Sigo demostrando primo El talento con prosa Por eso a la firme Primo ya con la rosa Que sigo improvisando Primo No te acongoja Así es como yo sigo Esta rima que aquí viene Y ABC Rapea lo que tiene Así es como yo hago El talento que conviene Fácilmente Todos rapean Lo que a ellas les conviene Pero no, no Yo sigo igual Con la rima buena Que por aquí El talento siempre suena Que por aquí Ya vengo con la longboard Que vengo improvisando Como si fuese el board Por eso es que yo demuestro Que aquí yo soy el rapero Por eso es que yo te saco Siempre la rima esbelta Por eso es que aquí Yo me convierto en el guerrero Margo varias dos Entonces yo soy el sueño del celta Siguiendo el 4x4 Con Dibu Por eso es que yo sigo Y recorro todas las tribus Demostrando que Libertad True Siempre la rompe Demostrando donde Demostrando el porqué Así es que Dibu No te pegas en el audífono No suenes monótono Por eso vamos Dímelo Que improvisas y representa Para monga Porque aquí se van a exponer Y ya que expongan Todos dale play Como si fueras atletis Por eso es que yo traigo Te lo digo inglés poetic Así es que dale otro Que no me suene patetis Y que suena en el Cid Porque esto nunca es competir Y en la city Que se pegan ya diciendo Que la rompe como piedra Pero eso no me alegra Maldiciendo al resto Que es diferente Ni siquiera le es leal A ni siquiera a su gente Como el perro Como primo que yo sigo Ya torno en la tanguena Alas de la roca Soy una tormenta de arena Así es como yo sigo Primo que por ahí ya envuelve Cuando yo rapeo Que la rompe como piedra fácilmente Ya la gente suele que nos saco engoja Que esta rima ya recoja Que por aquí yo te suelto Los versos y también la prosa Que esta rima Dimo la mayabilla más hermosa Que cuando improviso Esta rima Que a todos saco engoja Que no sigas Y es como lo hago Como un genocida Que cuando yo rapeo Soy el fucking homicida Que cuando sueltas Primo frinta de freestyle Que lo hago primo Esta rima Que por aquí no hay Que por ahí Casi fácilmente nos envuelve Que esta rima Que por ahí Aquí ya suele Ver el suelo Primo Desde abajo Entierro fácilmente A mis rimas Me aferro como perro Porque hermano Yo atendiendo de la confianza Ven y improvisando Te doy Si quiero la feliz estancia Que cuando sigo Primo lo hago con el Entonces vamos a ver No soy de la misa Porque sabe que rapeando Vino con polo Y no con camisa Entonces vamos a meterle aquí Me presento a la gente Yo soy vivo en sí El que le mete en el free Claro siempre aquí Y ya van a poder superar mi free Claro que sí Aquí tranquilo La gente es un para No pueden conmigo La base de hasta la guitarra Entonces vamos a meterle Un estilo elegante Que no pueden conmigo Primo Yo no soy un maleante